creo que hoy estamos con un vídeo de tratar de que vinimos a villar estos chavalones vinieron a visitar para acá ellos están en la escuela y llegaron estos chavalones entonces pues vamos a ir a villar aquí estamos cerquita está por acá por atrás y pues vamos a meter y vamos a una retita de villar ahí nada más que no la hacen estos vatos pues este es el más malo mira el compa Brian es el más malo de todos y venimos caminando por la calle de Obregón chavalas mira estos chavalones mira con el compa Jaimico así es al taco erga tienes hambre o que va a comer una tortira de harina ahí están los tacos mira aquí está la taquería robre aguilaria la guerra pendejo se nota que vamos a la escuela este chaval o no a los lentes no que tiene vista de aguilatubio olfato de perro y puedes caminar descalzo sobre clavo de hierro no le tiene miedo a la muerte es un solo sentido wey para que voltea para atrás no más que está de mala muerte aquí el villarcito de este wey si no más no más donde te tienen que meter no hay aviso ni nada aquí para que te van a robar aquí para que te van a matar vamos a aventar una vez para enfrente por si pasa algo salir corriendo que lo agarren ahí que lo agarren ahí ahorita van a ver la calidad que hay aquí le voy a enviar a un puro viejito jugando aquí que pueden bien pasar la lanza vamos a agarrar un taco y le vamos a agarrar un taco aquí esto trae truco aquí pley este es truco tu morro mira el enemio bueno uno y uno quien primero yo y tu Brian yo y tu Brian quien porque esto que ustedes no saben jugando pues los que no saben jugando pues yo el Brian a ver el Brian tampoco sabe jugando pero pero para contra el es lo malo que es respirante respirate Ryan vamos a pasar mira mira a ver a ver a ver vieron hacia allá o a acaso de casa cerramos carillas porque vino hace rata ya setting el caso Yo soy bueno de naturaleza, de nacimiento Háganme ese perro Si te puedo, te puedes Mira, mira, mira nomás Alta regla Mamoncito Cuatro, ¿no? Oye, cante un chiripe, te muero el chiripe Tiene que ir a quedar acá Aquí viene puro viejo pensionado que no tiene nada que hacer y se ponen a jugar Escuché basta ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Lo grabaste? ¿Con las máquinas? ¿Pero si lo grabaste? Ahí te van a ver ¡Suscríbete! ¡No te voy a quedar con las máquinas! ¡Suscríbete! ¡Se la va a hacer! ¡Más mala que la chingada! ¿Qué puede decir que te ganes? No te decía nada Seguramente Ahora va a tocar el compagüero y el taedo Allá el corteo perro de aquel chaval ¡Ey! ¿Alguien quiere este? agarrarse pero otra truco pero ahí van a ser una rata usted con esa manera me quedó triángulo aquí va a ir aquí va aquí va pues métanla y ayúdenme ayúdame ayúdame a loco hace falta una buena está y en el medio puro medio cuántas y menos para el cortadillo como le pego así con los dedos mira este gato para que vea que no trae truco del mono para que vea que no trae truco del taco ese mira lo reto a ver vamos a ver que trae el francos camilla y la caimico pues tú pégale güey le puede hacer así también era por arriba pero planea el golpe hijo es un juego de inválido este el a 8 no güey si echa el a 8 pierde el pendejo también pendejo este gato que hiciste este juego no es fútbol esto güey quiere meter gol ah cuál es la primera caixa rayada y te dejaron la lista te la van a dejar y enteras como este juego de inválido aquí de los dos no se hace ni uno a la verga no pues si te faltan años de práctica te falta toda tu vida práctica mira que perro se ve esta toma esta toma se ve en paz de lanza güey mira te la dejo moviendo la vuelta güey te esta retando va a echar a las 8 pendejo la 8 va a perder nunca juegan los jueguitos del billar en el teléfono terme a échar la 8 va a ser la 8 va a ser la 8 8 qué este es su bono para этого no 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 los corta en la vez milano no de ni el baco y no lo va a correr 7 que lo ve y le da vergüenza y lo Nordiao y nosotros gracias a ver dallas aquí ganamos el doen tenemos que vaya por ahora . le quieren pulir el pal grupo ella perdió que poquito que puede decir que puede decir y no jugué yo tenía ganas de jugar y no jugué es que tiene mala suerte que puede decir Brian está preparado para tu próximo juego habla de que aquel gato dice que te va a ganar yo te lo voy a ceder agárrame el palo me están decepcionando yo ahorita le voy a jugar una culpa y le voy a poner un altadeo también para que lo vean ahí entonces para decirte la cosa aquí seguimos jugando bueno estos vatos porque nosotros estamos esperando aquí porque son bien malos Brian pura faramaya no más habla y no altadeo ahí está agarrando altadeo unos 10 años más y ya aprende a jugar vamos a jugar otro juego ahora vamos a jugar de los puntos y de aquí se va a tratar así ponen la pelota aquí y aquí la vamos a ir tirando por número primero de todo le tenemos que tirar la 3 ya que echamos la 3 la vamos a tirar la 4 ya que echamos la 4 la 5 si le pegas al 3 y mete el 6 y con el 10 pegándole da cuenta si tú le pegas al 3 un ejemplo aquí le pegas al 3 aquí pum y el 3 agarra así un ejemplo por así si era imposible ese tiro pero agarra así ahí son 15 puntos los puntos son depende del número de la de esta madre a mal quien gana este jueguito prueba pero por detrás te va a tirar un segundo y ahí lo metió pero ahí floda no valió porque chila blanca pudo vale vale si a la 3 tienes que dar la huevo a esa si he echado otra no se vale pero ahorita pues si es lo que sale dar así nos van a hacer y también te juega todo si todo si güey mientras no despegue un pie te puede hacer lo que tú quieras si es el más malo si es el más malo de todo ya la había echado yo mira ahí la echó mira ahí la eché entonces es 6 puntos para mí 6 puntos me estás grabando tonto ya te soy 6 puntos el que acumula más puntos es el que va a ganar ya iba a 6 a la verga pasó como mi toque eso casi era mira Brian es malo mira Brian es malo con ganar el cabrón además me hicieron una tomita de chila acá 6 tonto aquí está la 6 6 es el 9 güey estás loco entonces es el 9 güey que loco estás loco la red está abajo tonto no me dio 28 puntos no 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 le pegué mamón el de arriba quien es el de arriba quien es el de arriba el segundo es mío y el de arriba no trae nada yo se la dio ahorita está loco no es chula la di la llama no entonces es mía no 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 quien va ganando Brian va gira Brian eh Brian eh te mamaste Brian no estaba ahí la pelota vamos a ver el video pierre pierre mira me va buena bolva no 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 mira no 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 vamos a ver que hace Brian vamos a ver que hace Brian vamos a ver que hace Brian mira Brian retírate vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira mira manía mira mira voy con todo eh no si es el de arriba ¿Para la cuenta? ¿Eh? ¡Ya ganamos! ¿Para qué la sacamos? Te cayó 1.41 ¿Quién es debajo de quién era? Yo dije que no estaba jugando Más estaba jugando No hay nadie ahí wey La 12 ¿Qué? ¿Quién le echó la 12? Yo la eché, yo la eché Acuérdate pendejo Yo la eché ¿Eh? ¿La cuarta o la eché? Pasó como mi tope eso La cuarta o la eché ¿Entonces qué ganó? ¿Cuánto tenía? ¿31? ¿12? ¿12? ¿Y 4? ¡Gané a la mierda! ¿Para qué? ¡Saca la bola! Tiene que hacer dos barrios ¡Gané a la mierda wey! ¡Qué bueno soy! Oye, pensé que la perdí ¡Ey! No, no, yo la eché esa wey ¿Ve a que la hiciste? ¿Ve a que es como el Brian? Que la puse en medio de petejo ¡Aquí viene bien derrotado mi niño y papu! ¡Que no gano nada! ¡No trae nada! ¡Ey! ¿Qué sientes? ¡Ey! 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 ¿Pero dónde va? Aquí está el carro hijo El Brian iba para allá la mierda El Brian iba para allá El Brian iba hasta allá Entonces el prueba aquí se ha acabado A ver despídete tú Tú no te despediste hijo Suscríbase ahí, denle like y compárenla Nos vemos prueba ¡Chau chau!